Bueno, por aquí la belleza cubanoamericana tiene una nueva soberana. Se trata de Dayana Valdés, elegida Miss Cuban American 2014. Este fin de semana se llevó a cabo el certamen en el Hotel Hilton Miami Airport y el evento busca reflejar los ideales y tradiciones cubanas en el exilio. Está abierto a todas las obras de origen cubano. Nuestra periodista Yves Lewis formó parte del jurado, por cierto. La mujer latina es hermosa primero que todo y la mujer cubana se caracteriza por ser muy luchadora. La voy a representar bien en arte y con mucho orgullo de ser cubana. Si volvieron a ser, quisieron a ser en Cuba otra vez.